Lo digo más alto. Lo digo más alto. Lo digo más alto. Lo digo más alto. Lo hemos visto una vez y yo creo que es suficiente ya. Mejor no verla más. Yo creo que él intenta atarse la bota para que se siente mal. Me preocupa por cómo están los jugadores de la Unión Deportiva que se han acercado ahí. Manal se lleva las manos a la cabeza. Vamos a mantener la calma. Vamos a ver qué pasa. Ahí están atendiendo los médicos de los dos equipos. Está también la Cruz Roja. Y ahora lo importante es que está bien Miguel García y todo lo demás es accesorio. Se recupera la consciencia. Ha entrado Oscar Cano un gesto de preocupación. También Pepe Mel. Intentando calmar a sus futbolistas que se tranquilicen, que no se alarmen, que se relacen. Hay que tener en cuenta que hay unos familiares viendo el partido y no hay calmar. no hay que tener en cuenta. No hay que tener en cuenta. No hay que tener en cuenta.